con la pelota Sergio Busquets muy buena la entrada con la pelota se que suelta con la pelota Carvajal Toni Kroos pierde la pelota con el rival Neymar se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio y así de rápido todo termina en nada detiene la posibilidad de ataque Rodríguez Marcelo perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo quizá por acá encuentre la oportunidad buena la entrada la pelota queda ahí muy buena la entrada y la pelota es suya Neymar están sosteniendo muy bien la pelota la guardan Luis Suárez brillante el arquero Marcelo va de nuevo con la entrega a su compañero todo pelota en la barrida con la pelota Sergio Busquets y ni está Neymar esa pelota levantada va rumbo a Messi bien interceptado Cristiano Ronaldo lleva la pelota a zona de peligro la pelota y la mirada que le va a ir a la luna y sí que le va a ir a la pared a la pelota y rarga no se va a ir a la pelota a la pelota el Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Aquí puede haber una oportunidad. Han logrado romper bien la jugada, pero perdieron la pelota. Y ni está. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. Toca y toca por los costados. Se arma y le pega. ¡Gol! ¡Base! Con elegancia Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia. Y hay que tener la cabeza muy fría. La espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Marcelo. Sergio Ramos. Luka Modric. La tiene Carrick Bale. Recibe y toca de nuevo. ¡Epa! ¡Esta es buena! Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Iván Rakitic. Con la pelota Sergio Busquets. Y ni está. Se le escapa la pelota después de la entrada. Entra el jugador y quizás tenga una. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Lionel Messi. Sergi Roberto. Luisito Suárez. Se acerca zona de ataque. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando el espacio. Pasan muy bien la pelota. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Balón para Karim Benzema. Rodríguez. Toni Kroff. Modric. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Mete el balón largo para que la jueguen. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? ¡Buen zapatazo! ¡El arquero y una actuación brillante! Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? ¡Buen zapatazo! ¡Buen zapatazo! ¡Leonel Messi! Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. ¡Jámez Rodríguez! ¡Ahí va a salir con la chimbomba manejada! ¡Sí, señor! ¡Hemos llegado a la primera mitad! Apenas 1 a 0. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos... ...todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Leónel Messi, Luisito Suárez, se le escapa la pelota después de la entrada. Iniesta, ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Se acerca y crea peligro. Luka Modric, ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Detiene bien esa posibilidad de ataque. Recibe apoyo. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Balón para Karim Benzema. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Puede llegar el empate! Leónel Messi. Neymar. Se ha jugado mucho en la entrada, al balón sale disparado. Frente al arco, tocan, tocan, tiki, taka, no hay espacio. El disparo y apagó. ¡Gol Cristiano Ronaldo! Ahora el resultado refleja paridad en el marcador. Y la pizarra por ahora 1-1. Suárez se está adueñando de la reducta. Transporta la pelota, sube el ataque. ¡Para romper el gol! ¡Gol Braivar! Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Con la pelota Carabajal. Aquí puede haber una oportunidad. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Lo han parado en seco. Luka Modric. Le queda todavía media hora al compromiso. Rodríguez. Con qué facilidad le sacó la pelota. Lionel Messi. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Modric. Pelota que regrese el compañero. Jamer Rodríguez. Y ni está. Ahora Jordi Alba. Muy buena devolución. Entra el jugador y quizá tenga una. Luka Modric. Luka Modric. Empiecen a cantar, señores. Ole de un lado. Ole del otro. Siga jugando, dice el árbitro. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Tony Kroos. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Ahora Jordi Alba. Neymar. Pierde el balón. Luka Modric. Entra en zona de peligro. Se ha jugado mucho en la entrada. Al balón sale disparado. ¡Esto ya huele a empate! ¡Gol! ¡Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo! Nada para nadie. Con el empate el partido puede ser de cualquiera. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Sergio Roberto. ¡Vaya manera de mover la pelota! Ha estado espectacular recuperando la pelota. Modric. Lleva la pelota a zona de peligro. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Quedan diez minutos por jugar. ¡Escucharon diez minutos! Rodríguez. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se acerca y crea peligro. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Luka Modric. Es una verdadera oportunidad entre el Quiro. ¡Benzima! ¡Gol! Las cosas que del fútbol cerca del final y están arriba. ¡Gol de momento para marcarse por delante cuando quedan pocos minutos! Ahora que han conseguido hacer ese gol que se pone por delante en el marcador, hay que defenderse con todo. Tres, dos, dos por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Ha perdido la pelota. Ha perdido la pelota. Marcelo. Balón para Karim Benzema. Ya perdí la cuenta de los toques. Otra pelota bien dada, compañero. Un tiro libre con el partido, agonizando. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referee? Ahora Jordi Alba. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Bien señalado el fuero de juego. Levanta en el cartelito que dice dos minutos más al partido. James Rodríguez. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Con esta amarilla, Piqué entra en la libreta del árbitro. ¡Epa! Este es buena. ¡Cristiano! Pega la pelota que le finza. Buena carga. Se acabó el partido. El triunfo. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se arma y le pega. Quieren buscar un espacio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vaya desastre de inicio de temporada! Empezó mal y ya son candidatos al descenso. Pero pará, todavía falta mucho. A ver si consiguen salir del pozo. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Estos son los once responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. ¡Buen disparo! Lo exigen al arquero que se queda con ella. Transporta la pelota a zona de ataque. Ander Herrera. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pararse frente a sus alumnos y preguntarle, ¡Defínanme con una nueva palabra a Leo Messi! Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible. ¿Qué? Parece que se ha dicho todo. Hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi, es de esos jugadores que no le tenés que decir dónde tiene que jugar, porque te ocupa cualquier plaza del campo. Por la derecha, por el centro, por la izquierda, bajando a ayudar a sus compañeros. Déjalo que sea feliz con la pelota en los pies. Ataca Wayne Rooney. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Pogba! ¡El arquero y una actuación brillante! Ya tienen la jugada preparada. ¡El cabezazo! ¡Gol! Entra la pelota, Mancita, rumbo al arco, así nada más como Tortuguita cansada. Ha sido un verdadero golazo. Y sí, creo que los delanteros han estado fenomenal. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Con la pelota, Sergio Busquets. Neymar. Qué bien como se juntan. Se acerca zona de ataque. Llega a cortar bien el arquero. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Aquí puede haber una oportunidad. Rooney. Cuánta elegancia para jugar. Le ha pegado un sopotoso. Muy bien el arquero. Centro al área, muy congestionada. Pogba. Es un cabezazo fantástico. Era un partido totalmente desequilibrado en su desarrollo. Este equipo, Mario, ha probado que no hay paridad. Por mucho que así lo creamos. No, ni mucho menos. Es un equipo que sabe hacer las cosas. Sabe cómo jugarle a los contrarios. Y a la vista lo tenemos. Se le escapa la pelota después de la entrada. Lionel Messi. Luisito Suárez. Entresor de peligro. Y consigue. Ahí la tiene. Gol. Neymar. Se escapó. Se fue solo al ataque. Mario en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito. Hizo todo. Y hasta lo definió. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Empiecen a grabar, señores. Este es una orquesta. Buena la entrada. La pelota queda ahí. La historia de la cantera y todo aquello en el barcelorano fue siempre de tal forma. Porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos. Y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Rooney. Muy bien cortado el juego ahora. Y ahora, ¿qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Recibe y toca de nuevo. Ander Herrera. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Rooney. Neymar. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. Palón interceptado en la mitad del campo. Buscará hacer daño con este tiro libre. Enorme el arquero para quedarse con la pelota. Iván Rakitic. Luisito Suárez. Luisito Suárez. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ataca Wayne Rooney. Ander Herrera. Con la pelota Sergio Busquets. Suárez. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Luisito Suárez. Lionel Messi. Enorme la recuperación del balón. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Enorme la recuperación del balón. Gracias. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente Penal, no hay duda alguna El árbitro le está regalando minutos en la cancha, marcado penal, pero no le saca tarjeta Es lo que ha ganado el equipo, porque el árbitro se confundió Y lo topa el arquero, que bien, que divina Balón que se va, córne Se quita el balón de encima, liberándose de presión Lleva la pelota, zona de peligro Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Sale la pelota y entra el saque de arco en juego Iniesta Se le escapa la pelota después de la entrada Neymar Rooney Paul Pogba Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio Le pega Y el portero que ha volado para quedarse con el balón Paul Pogba Que lindo que toca en el balón El cabecazo Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada Esa pelota regresa Con la pelota Sergio Busquets La juegan mal y regalan la pelota Se acerca y crea peligro Es una buena ocasión en ese lugar No hay ya como tocan la pelota Más pista que baile Neymar De aquel más 30 minutos le queda en el partido Se van acercando Viene una oportunidad clara Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Hace bien la defensa y quedarse con la pelota Ander Herrera Qué bien como se juntan Quizá por acá encuentre la oportunidad Era complicadísimo recibirla Ahora se puede descolgar ¡Qué buen disparo! ¡Buen disparo! Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro ¡Buen rune! Y esta pelota que será fácil para el arquero Se viene un lateral Luisito Suárez Transporta la pelota a zona de ataque ¡Buen rune! ¡Buen balón que manda al frente! ¡Sormidable la tumba! Mario la verdad que ya nos sorprende Con la actuación que está teniendo este arquero Sí, la verdad que es lastimoso Pero es una realidad Y por ahora el marcador 3 a 1 Neymar Se están adueñando de la redonda Aquí puede haber una oportunidad Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Y hasta ahí llegó todo Lo contrario Se queda con la pelota Rooney Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Neymar Suárez Entra el jugador y quizá tenga una La pelota que busca el espacio Ahí la tiene para ponerse a una Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Sergi Roberto Luisito Suárez Se le ha escapado la chimbomba Va y le pega Zapatoso Y la pelota a Marito Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Ander Herrera Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta 10 minutos para que se termine el partido Es una gran intercepción de pelota Entra el suelo de peligro Y ahí le pega la pelota Ahí la puso abajo Este arquero no quisiera haber arrancado el partido Marito Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Suárez Muy buena devolución Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado Con la pelota Sergio Busquets Se acerca y crea peligro Se están prestando la pelota nada más Muy buena la entrada Y la pelota es suya Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Pune hacia afuera Es el día de los albañiles Buena pared Quizá por acá encuentre la oportunidad Interceptado justo a tiempo Se jugarán tres minutos más en este partido Ahí es donde se puede jugar Le pega y pasa Gol Gol de maquillaje nada más Que sirve este gol como consuelo nada más Porque tiempo no tendrán para poder remontar el resultado Habían hecho todo lo posible Para que este gol Fuera un poquito más temprano Leymann No está para nada contento con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá donde salió Y el traslado que queda con un rival Esto ha sido todo por hoy El United ha ganado el partido El arquero y un actuazo Ya tiene la jugada preparada El cabecazo Centro al área Muy congestionada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.